Después de la celebración del Campeonato Regional de Box en Monterrey, los atletas potosinos acudirán a más eliminatorias que tienen como objetivo los nacionales con ADE. Destaca en San Luis Potosí con el evento macro-regional de handball y la presencia de jugadoras y jugadores de 10 estados, además de los conjuntos potosinos. Espartirán las siguientes elecciones, ajedrez a saltillo para el compromiso regional. Además, la selección de béisbol viajará hermosillo a macro-regional. El equipo potosino de luchas asociadas deberá presentarse en Monterrey a macro-regionales. Y el equipo de triatlón competirá en Durango en las modalidades de acuatlón, triatlón sprinting y triatlón eliminator.